El Ayuntamiento y Bomberos Unidos Sin Fronteras de Córdoba se han unido para intentar salvar a víctimas del terremoto de Turquía. Un destacamento de 13 personas compuesto por bomberos y sanitarios ya se encuentra en la ciudad de Elvistán, epicentro del seísmo, haciendo rescates de 12 horas que permiten salvar las vidas de las personas que se encuentran entre los escombros. Gracias a los perros que detectan gente viva, los bomberos y los sanitarios pueden actuar en estos primeros días en los que las probabilidades de supervivencia son más elevadas a pesar de que la ciudad se encuentra en unas condiciones climáticas que dificultan el trabajo con temperaturas bajo cero. Este primer contingente estará en el lugar unos 10 días, evaluando también las necesidades de la zona como ropa de abrigo. Ya valorando el equipo que tenemos allí sobre el terreno, está valorando a la vez que estamos haciendo todo lo que son las labores de rescate y salvamento, pues en qué podemos ayudar, ropa de abrigo como estamos comentando, campamentos, temas sanitarios de llevar medicina, todo esto lo estamos haciendo a través del Ministerio de Exteriores Turcos. El Ayuntamiento de la Capital ha colaborado con una ayuda de emergencia de 30.000 euros porque Córdoba, dice, es una ciudad solidaria. Bueno, no haya otorgado esta ayuda en emergencia, una ayuda muy, muy importante para nosotros, ya no solamente por la cuantía, sino porque estamos viendo que realmente va a ser necesario eso incluso más. Desde Bomberos Unidos sin Fronteras estamos colaborando desde hace ya bastantes años con el Ayuntamiento de Córdoba, gracias a esa colaboración. Tras este primer destacamento acudirá un segundo contingente que también estará coordinado por la Embajada de Turquía.